Hola a todos amigos de YouTube, el día de hoy como lo dije por Twitter voy a hacer el cuarto preguntas y respuestas. Así que comencemos ahora con todas sus dudas. Camilo nos dice, quiero saber que ocurre con la basura que entra a nuestros ojos. A simple vista puede parecer una pregunta normal, pero si la sometemos al detector de idiotez, de seguro nos da resultado positivo. Querido suscriptor, primero que todo, ¿tanto tiempo libre tienes para venir a hacerme esa clase de preguntas a mi? Ahora, pasando tu duda, ¿acaso tu no sabías que cuando una basurilla entra a tu ojo, este comienza a soltar lágrimas y estas a la vez limpian la zona removiendo la basura? Pues claro que no sabías, tu cabrón pensabas que pasábamos toda la puta vida con los restos de basura en los ojos. ¿Prefieres comer mierda o cagar un pepino? Hay muchas respuestas lógicas para esta pregunta, como por ejemplo, que hay pepinos de distintos tamaños. Entonces, defecar un pepinillo pequeñito no sería tan complejo. Pero más allá de eso, ¿se dan cuenta? Este niño es el típico hiperactivo que causa problemas a todos sus profesores y compañeros. Y lo peor, es que cuando está en casa no encuentra nada mejor que venir a molestarme a mi. Si meto el culo en un balde lleno de agua, ¿quedo anonadado? Un aplauso, este es el juego de palabras más original que he escuchado en meses. Ya estaba harto de esas mierdas repetidas, como la de si mi tía se llama Carmen, en inglés es un transformer. Si voy al colegio el primer día y me rompo el pie izquierdo, ¿comienzo con el pie derecho? No amigo, si te rompes un pie no comienzas con el pie derecho ni izquierdo, simplemente comienzas el año de la verga. Imagina cómo será el resto del puto año si el primer día ya te pasó algo desastroso. De seguro si llegas con vida a fin de semestre te sentirás afortunado. ¿Qué harías si tu mamá te encuentra masturbándote? Esta pregunta no la puse para responderla, sino para analizar el perfil de la persona que la escribió. Al adentrarnos en su página apreciamos que ama el anime. Al parecer es otaku. En su descripción dice, cuando las cosas van mal, coma. Cuando nada sale bien, coma. Cuando estés a punto de rendirte, coma. Hay algo que realmente quiero que sepas, puntos suspensivos, R. O sea, eso no tiene ni un puto sentido que algún poeta alemán me traduzca esta pieza de arte, por favor. Si cuando uno hace algo mucho tiempo, cada vez lo hace mejor, ¿por qué los taxistas manejan tan mal? De hecho, no es que los taxistas manejen mal. Ellos tienen muchísimas habilidades al volante. El problema es que al parecer los trabajos relacionados con transportes, como taxis o autobuses, tienen mucho estrés acumulado. Por el roce con las personas, por la presión de conducir varias horas, de estar sentado con el trasero hinchado a pleno sol. Es normal que en esas condiciones trabajen enojados y tiren odio a todo el mundo. Lo que nosotros vemos como que conducen mal, en realidad es puro enojo. Ellos conducen enojados. ¿Alguna vez has jugado plantas versus zombies? Si amigo, toda la jodida humanidad ha jugado al plantas versus zombies. En su época, hasta la madre de mi abuela en su tumba tenía un portátil con ese juego instalado. Yo no sé cuál es el objetivo real de tu pregunta. Además veo que tienes de foto de perfil a un personaje de Club Penguin. El fallecido, el exterminado, el muerto Club Penguin. Que quedará por siempre, en todos nuestros corazones, hasta la eternidad. Si un policía arresta a un mimo, ¿debe decirle que tiene derecho a permanecer en silencio? Podría decirte que me causó gracia, pero no. Este es como el clásico chiste muy forzado. No es como el anterior de Anonadado. Doctor Salchicha nos dice, ¿Por qué te llamas Dogmas Four y no Guatachinao? Carita de Pac-Man enojado. Aquí debo explicarles la historia completa. Este señor, Doctor Salchicha, hace como 3 o 4 meses, me envió un tuit con el mismo mensaje diciéndome que me cambie el nombre a Guatachinao. Ahora lo volvió a hacer y todavía no tengo puta idea de quién es Doctor Salchicha o qué mierda es Guatachinao. Por favor, Doctor Salchicha, si me estás escuchando, dime quién es Guatachinao. Hoy por la noche esperaré despierto tu respuesta. Soy de las personas que no pueden vivir con un misterio en su mente. En fin, estas han sido las preguntas por hoy. Si tu pregunta no salió, no te preocupes, que cada mes haré un nuevo video de respuestas. Si dice pasar un buen momento, recuerda regalarme tu like. También sígueme en todas mis redes sociales que están aquí abajito en la descripción. Recuerda que yo soy DogmasFour y nos vemos en la próxima.